Gracias por ver el video 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 ¡Vamos 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Salga, Bajúl, salga! ¡Salga, Bajúl! ¡Salga, Bajúl, salga! ¡Salga, Bajúl! ¡Salga, Bajúl, salga! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Apoyalo! ¡Sin penales! ¡Apoyalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Apoyalo! ¡Apoyalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Seguir, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los pibes, dale! ¡Vamos cómodos! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Vayan armando! ¡Ven, ven! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! ¡Gradéo! ¡Gracias! 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 ¡Cambios, señor! ¡Santi, Esteban, Sáñez! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Dale Dani! ¡Un poquito más dale! ¡Dale Domingo hermano! ¡Dale! 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 ¡Juego! ¡Juego! ¡Dale! ¡Juego! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!